Yo quiero empezar por valorar la iniciativa de usted, señor diputado Orlando Ardila, de hacer esta convocatoria a esta audiencia, a esta sesión, para que revisemos, así sea tarde, la situación que tiene lo que ahora llaman estero de Lipa, nosotros llamamos históricamente laguna de Lipa. Laguna de Lipa, que no me voy a profundizar en ello porque aquí en los videos y la exposición que hicieron las profes de la Universidad Nacional contaron que era la laguna de Lipa, pero como aquí hay algunas personas de corta edad y que están en cargos, pues es bueno mencionar que, sobre todo para el compañero de Arauquita, el señor secretario de Gobierno, que la laguna de Arauquita iba de PF1 hasta Panamá de Arauca, poblado donde tuve la oportunidad de ser maestro hace 39 años y donde la vía que nosotros utilizábamos era la laguna de Lipa, saliendo desde la pesquera hasta allá, hasta Panamá de Arauca, donde llaman el Caño Malvore. Esta laguna también iba desde todos los santos, desde la laguna Cachicamo hasta cerca del Caranal, o sea, era una extensión inmensa y era agua, uno de los ecosistemas más valiosos de toda la Orinoquia, como lo han venido manifestando muchas personas que están acá. Y entonces allí encontramos toda una oferta ambiental, allí existía, ese era el principal desobadero, señor representante de la Orinoquia colombiana. De allí salían los peces a los diferentes ríos y caños, porque allí en la laguna de Lipa nacía el río Lipa, que hoy está muriendo lentamente. Hoy no tenemos un río Lipa como lo conocimos en ese entonces, porque al no haber laguna, pues no hay río Lipa. Pero también los que somos de aquí de Arauca sabemos que se han muerto los caños El Arenal, El Rosario, Papayito, el mismo Caño Limón, Macuate, Lucero y Pastora. Esos caños están muertos, diputada Mercedes. Allí íbamos muchos a pescar y esto hoy no se puede hacer, porque es nula la presencia de peces allí. Entonces aquí podría yo hablar muchísimo tiempo de las bondades y de todo lo que existía allí en esa laguna. Pero para que tengamos más claridad, la laguna de Lipa reseccionaba las aguas que venían de la serranía por el río Caranal y las conducían esas aguas allá a la laguna de Lipa por unos caños llamados Caranalito, Managua y Gaviota, que nace allá más abajo de Puente Tubo, zona que conocemos perfectamente. Pero también los errores que se han cometido, y entro a hablar de las afectaciones que han habido, los errores cometidos por la administración departamental, en eso concuerdo, tal vez en muy pocas cosas con la compañía petrolera, pero en eso estamos de acuerdo en que parte de la afectación surge a raíz de la canalización del río Caranal que sus aguas las envían al bayonero y se les olvida que hay tres caños que conducían esas aguas a la laguna de Lipa. Pero así como se han cometido esos errores, yo hoy no puedo felicitar a la compañía Sierra Coli, mucho menos a la Oxy, que fue la operadora hasta hace tres o cuatro años, señor secretario de gobierno de Arauquita, porque hoy las comunidades están padeciendo cada una de esas afectaciones. Hoy esas comunidades, que gran parte son del municipio de Arauquita y muchas de Arauca, no tienen agua potable. Hoy estamos condenando a esas comunidades a consumir aguas profundas y superficiales con presencia de metales pesados, de mercurio, plomo, ovario, vanadio. Y en esos trabajos que hicimos y acompañamos con la Universidad Nacional, ya habíamos encontrado cianuro. El último estudio que hicimos allí, o el último muestreo que se hizo a raíz de un acto de Corporinoquia para dar el permiso de vertimiento, el nuevo permiso que ya hablaré de él, encontramos presencia de cianuro. Y entonces, ¿qué es lo que está consumiendo la comunidad? Estamos condenando a más de cinco mil habitantes a que se enfermen de cáncer. Y aquí el llamado a la Unidad de Salud, que ya había hablado con la doctora Suleyma, para poner los ojos a esa situación. Y entonces, en esas afectaciones, yo tengo que decir que desde la compañía Oxy se hizo muchísimos trabajos, muchísimas obras, con permiso, obviamente, con permiso de los entes de control, como la ANLA, que brilló por su ausencia históricamente, y el Ministerio del Medio Ambiente, y de la misma Corporación Ambiental, que antes o en oportunidades anteriores o en administraciones diferentes, se prestó para otogar unos permisos de manera malévola, murcielaguesca y luciferina, condenando a las comunidades a una afectación que está dañando su salud y está dañando la salud de los animales que hay allí en el territorio. ¡Gracias!